Buenas tardes, soy Andrea Guadalupe Hidalgo, y mi proyecto es la realización práctica de una escala musical diatónica. La escala musical diatónica es una serie de siete sonidos, la cual tiene relaciones aritméticas perfectas. La introducción en Occidente se la atribuye principalmente al filósofo y matemático Pitágoras, pero esta proviene desde Asia y Medio Oriente. Esta escala se compone fundamentalmente de siete notas musicales, las cuales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, pero también podemos encontrarla con las letras C, D, E, F, G, A, B y C. Las notas musicales son frecuencias de oscilaciones de ondas mecánicas a través de un medio elástico. Un ejemplo de este es el aire o el agua, mientras que los sonidos son la percepción que tenemos a través del oído de las vibraciones transmitidas por el aire. Tenemos que mencionar también la frecuencia de la vibración, la cual está dada en hertz y es igual al número de ciclos, sobre los segundos de las vibraciones. Mencionamos esto ya que a mayor frecuencia, más alto o agudo será el tono del sonido, y a mayor frecuencia, más bajo o grave será el tono. Tenemos que mencionar también en esta parte que actualmente el referente estándar en la música occidental, por razones prácticas, es la escala temperada. Como primera actividad de este proyecto fue la realización de un monocorreo, el cual está inspirado en un instrumento llamado el Heru, que es chino, y el Rabanastron hindú, el cual es un instrumento de dos cuerdas. En nuestro, por razones prácticas, será simplemente de una. Hablaremos de las relaciones matemáticas, en donde tenemos que tener en cuenta dos que son las principales. La primera es que la frecuencia de nuestra octava nota es una multiplicación entera por dos, mientras que la distancia a la que se encuentra es la mitad de nuestra longitud inicial. Aquí podemos ver dos valores, el primero es nueve octavos, el cual es igual a 1.125 y se conoce como un tono, mientras que 256 entre 243 es igual a 1.0535 y se conoce como un semitono. Bueno, en nuestra escala diatónica tenemos siete tonos completos, en donde son cinco tonos y dos semitonos. Los semitonos funcionan como un ajuste de control para duplicar de forma exacta nuestra frecuencia inicial, lo cual podemos ver en estas fórmulas. Nos damos cuenta que nueve octavos está elevado a las cinco, lo cual nos da nuestros cinco tonos, y 256 entre 243 está elevado al cuadrado, lo cual son dos semitonos. Al realizar estas operaciones obtenemos el resultado de dos, y nos podemos dar cuenta que nuestra segunda frecuencia será igual a la frecuencia inicial multiplicada por dos. Pasaremos ahora al marcaje de la escala diatónica en el monocordio. Para esto tenemos que considerar nuestra longitud inicial, que es de 70 centímetros. Lo que haremos será multiplicar esa longitud inicial por ocho novenos, que es un tono, lo cual nos da 62.2222, que es la longitud de nuestra segunda nota, la cual es re. Para las siguientes notas haremos el mismo procedimiento, pero con los valores de ocho novenos o 243 entre 256, según utilicemos un tono o un semitono. Aquí podemos ver que tenemos dos tono, un semitono, enseguida tres tonos, y terminamos con un semitono, el cual nos da un resultado de 34.9999, y podemos ver que efectivamente se cumple que nuestra octava nota, es decir, do, está exactamente a la mitad de nuestra longitud inicial. Aquí podemos ver de mejor manera en este diagrama de nuestro diseño, que tenemos nuestra longitud inicial de 70 centímetros, luego tenemos dos tonos completos, enseguida de un semitono, y así hasta terminar en 34.99, que es la mitad de nuestra longitud inicial. Para la afinación de nuestro monocordio, nos basamos en la escala temperada, pero únicamente en el tercer do, el cual es de 130.8 Hz, a partir de ahí nosotros hicimos nuestra escala diatónica. Esta es la presentación del funcionamiento de mi monocordio, esta es la primera nota, que sería do. La segunda, la tercera, la cuarta, que es un semitono, la quinta, la quinta, la sexta, la séptima, y la octava, que es do, y sería otro semitono. Al utilizar esta aplicación para ver la frecuencia de cada una de nuestras notas, pudimos observar que la octava nota nos da el resultado aproximado de 262 Hz, así que efectivamente, nuestra frecuencia de la octava nota es el resultado de multiplicar nuestra frecuencia inicial por dos. Gracias. ¿Esa es la presentación? Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.